Señorita Al conocerte exploré verdaderos sentimientos Sentimientos Y en varios días pude acostumbrarme a tus besos Tus besos Y si en Quito no estás pierdo la noción del tiempo Del tiempo más Cada día me enamoro más de ti ¿Por qué? Mi señorita Tú eres un ninja So beautiful Diciosa carita Mi alma grita Que necesitas Mi princesita Tan bonita Mi señorita Tú eres bonita Tan bonita Preciosa carita Mi alma grita Que necesitas Mi princesita Tan bonita Tan bonita Driving me crazy I've been missing you lately Driving me crazy I've been missing you lately Bonita Bonita Que no puedo creer Que no puedo creer Lo que me acaba de pasar Que hubo, hubo que me he vuelto a enamorar Tienes tantos segundos Cambiaste mi vida en un mundo Sentía que no podía ni respirar Me paré de temblar Fue algo tan especial Que sin pensar De mi corazón la dejé entrar Ya no lo puedo evitar Ya no lo puedo evitar Por siempre mi amor Te voy a amar Mi señorita Tú eres un ninja So beautiful Diciosa carita Mi alma grita Que necesitas Mi princesita Tan bonita Mi señorita Tú eres bonita Tan bonita Preciosa carita Mi alma grita Que necesitas Mi princesita Tan bonita Bella y elegante Yo te prometí nunca herirte y quererte Y por siempre amarte Es interesante Más impresante Como ella espera Llamando la noche Pa' que yo le cañe crazy I've been missing you lately Driving me crazy No me importa a nadie más I've been missing you lately Bonita Mi señorita Tú eres un ninja So beautiful Diciosa carita Mi alma grita Que necesitas Mi princesita Tan bonita Mi señorita Tú eres bonita Tan bonita Preciosa carita Preciosa carita Mi alma grita Que necesitas Mi princesita Tan bonita Mad Hunter Mad Hunter Zikifar We did it bro Jesucr 아니야 Bes Bus L Tent Expath Ash Tap